Música Vamos a decirle a Dios Pon aceite en mi vida cada día, Señor Pon aceite en mi vida, Señor En tu cuerpo, en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mira para mi valor Pon aceite en mi vida, Señor En tu cuerpo, en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mira para mi valor Y me gozaré Y me alejaré Y me ha vestido de mi dominio Del gusto de su salvación Y me gozaré Y me alejaré No hay nada damage en mi corazón Volvimiento en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor No hay nada, Señor Pon aceite en mi vida, Señor Pon aceite en mi vida, Señor De tu cuerpo en mi corazón, no nací en mi vida, Señor, mirar para mi valor. Me gozaré y me alejaré, hoy me ha vestido del reino, del rezo de su salvación. Me gozaré y me alejaré, hoy me ha vestido del reino, del reino, del reino, del reino, del reino, del reino, del reino. Me gozaré y me alejaré, hoy me ha vestido del reino, 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 A mí me he ido a comer y me gozaré, me gozaré, me alegraré, me ha vestido de vino, vino el gozo de su salvación. A mí me gozaré, me alegraré, me olvidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. A mí me gozaré, me alegraré, me alegraré.